El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Vamos a iniciar hoy, amados ajim, una serie de temas que nos van a interesar mucho y nos van a servir mucho a todos. Bendito es el nombre de Yahweh. Nos van a servir mucho a todos. Es una serie de temas basados a los libros precisamente que hay en la Torah. La Torah se considera un libro, digamos, o sea, la Tanakh como tal, pero al mismo tiempo hay varios libros. Por ejemplo, el libro de Job, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que veamos este tema con mucho cuidado. Se hizo inclusive un banner para que nuestros amados ajim del extranjero pudieran ver qué tema iba a hacer. Y ustedes también. El día de mañana se van a iniciar las Parashot. Las Parashot van a ser enseñadas por los ancianos. Y en la tarde yo les voy a dar la Japtará. Van a ver qué bonito va a ser. Vamos a aprender mucho más, ¿de acuerdo? Porque prácticamente no sabemos nada y vamos a aprender todavía mucho más. El tema le titulé no ser despedido por infiel. No ser despedido por infiel. ¿Cuántas veces vemos que una persona es despedida por usurpación de persona, por usurpación de funciones o por abusar de la confianza? Abuso de confianza se llama el delito. Y entonces tienen que despedir a una persona de una empresa, de un negocio, etcétera, etcétera. Y pues eso es muy feo porque habla muy mal de la persona. Eso es ser despedido por infiel. ¿Cuánto más en la obra de Elohim? Porque si se despide a una persona por abuso de confianza y demás, que es bastante feo, además es un pecado en primer lugar, no es un delito. O sea, es un delito, pero es un pecado en primer lugar. Pero en lo espiritual es todavía más, porque repercute para vida eterna. Y repercute en los familiares. Lo vamos a ir analizando en todos estos temas que vamos a ir viendo cada Ereb Shabbat, cada inicio de Shabbat, cada viernes, para que se entienda, para los nuevecitos. Vamos a abrir la Tanaj en Primera de Reyes. Vamos para allá, amados, Sahim. Y es que muchas personas piensan que lo que ellos hagan solamente repercute en sus vidas. Primera de Reyes, ah, Primera de Reyes, y ahorita les digo, Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos para allá, Primera de Reyes, capítulo 2. Decía yo que muchas personas piensan, bueno, si hago mal, pues a lo mejor me atrapa la policía o me dan unos latigazos, un ejemplo. O si hago mal, me corren de la congregación para un congregante, si trasgredo la Torá tres veces, etc. Pero ese no es, o sea, es el problema. El problema también es que repercuten las generaciones posteriores. Es decir, que no nada más se maldice la persona, sino maldice a los demás. No solamente a los que le rodean en ese momento de su vida, o sea, cuando vive, sino las generaciones futuras las maldice. Primera de Reyes, capítulo 2. Cuando lo tengan, me dicen, Ahora vamos a leer El verso 26 y 27. Tienen Primera de Reyes, capítulo 2, verso 26 y 27. Yo lo leo. Y el rey dijo al Cohen, a Beatar, Vete a Ananot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Yahweh, el Adón, delante de David, mi padre. Y además ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Beatar de la quebuná, del sacerdocio de Yahweh, para que se cumpliese la palabra de Yahweh que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces, vamos a ir viendo con cuidado, con lupa aquí. Por ejemplo, dice, no te voy a matar, te voy a desterrar, a Ananot. Ahorita vamos a ir estudiando. Entonces, él fue despedido por ser infiel. Ahora, anteriormente ya había habido una generación, los hijos de Elí, que habían sido infieles a Yahweh. Y entonces, el Eterno lanza un veredicto. Por eso, a veces, cuando es Yom Kippur, muchos que no están consagrados se ríen y dicen, no pasa nada. Y yo digo así, el Eterno da un veredicto. Y eso que dice él, se cumple. ¿Quién va a vivir? ¿Quién va a morir? Etcétera. Entonces, el Eterno lanzó un veredicto contra Elí, sus hijos. Y entonces, a Beatar todavía vino a completar esto. Y fue, digamos, quien cumplió la profecía. Ahora, vamos a buscar precisamente 2 Samuel 15. Vamos para allá. Vamos a 2 Samuel. Ahí te remites a 2 Samuel 15. ¿De acuerdo? Vamos a 2 Samuel, en el capítulo 15, y en el verso 24. ¿Sí? Homén. Bueno, ¿tú recuerdas la rebelión de Absalón? ¿Sí recuerdan? Absalón, el hijo de David. Dice aquí el verso 25, el verso 24. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Elohim, y asentaron el arca del pacto de Elohim, y subió a Beatar. Ahí está el Cohen del que estamos hablando. Después, el sumo Cohen, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. A ver, todos el 24, por favor. Homén. Bueno, entonces, cuando está diciendo el rey Salomón, el mélex Lomo, no te voy a matar, te voy a desterrar, porque fuiste, pasaste las tribulaciones también junto con mi padre, es porque hasta ese momento había sido fiel, pero después fue infiel. Vamos a ver la otra cita que te refiere. Primera de Samuel 22. Primera de Samuel 22. En el verso 20, sí, en el verso 20, y hay un audio que le titulé El chisme y sus consecuencias, no sé si lo recuerdan. Y ahí hablo sobre cuando el rey David va huyendo del rey Shaul, etcétera, y se encuentra con Ajimelec, sí. Bueno, el verso 20, ¿lo tienen? Primera de Samuel 22, 20, ¿lo tienen? Pero uno de los hijos de Ajimelec, hijo de Ajitob, que se llamaba Abiatar, ahí está, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Shaul había dado muerte a los Juanín de Yahweh. Y dijo David Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg, el Edomita, o sea, un musulmán de ahora, por ejemplo, él lo había de hacer saber a Shaul, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre, quédate conmigo. Entonces, por agradecimiento, el rey David le invita a Abiatar a estar con él, y después Abiatar fue un malagradecido. Dice, quédate conmigo, no temas, quien buscara mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. A ver todos, el 23, Omen. Quédate conmigo, conmigo, quien buscara mi vida, estará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Ahora, David fue humano, Yahshua es Elohim, pero David es un prototipo de Mashiach. Entonces, eso ya lo estudiamos bastante. Mashiach ben David, en primer lugar Mashiach ben Yosef. ¿Se acuerdan de todos esos estudios? Están filmados, están grabados. Bueno, entonces, como prototipo de Mashiach, aquí estaba protegiendo Abiatar. Sin embargo, Abiatar después fue infiel, lo vamos a ver. Ahora, el Coen, pueden anotar esto, les va a servir para que quede plasmado en tus apuntes. El Coen Abiatar se alió con Adonías. Adonías era el otro hijo de David. Entonces, Abiatar, junto con Joab, el general, se alió con Adonías. Esto tú ya lo sabes. Y aquí la cuestión es que Adonías quería ser rey, ¿recuerdan? Le pide a la Zulamita o la Zunamita a la esposa de David. Pero la cuestión está aquí, es esto. Ir, ¿qué quería hacer Abiatar con esto? O sea, al unirse con Adonías y con Joab y echarle la guerra a Salomón para que él no fuera rey. Ir contra la voluntad de Yahweh, anótalo. Y entonces ahí se metió en problemas gravísimos. Ir contra la voluntad de Elohim Yahweh. Porque Elohim Yahweh ya había destinado que el rey sería Salomón. Ir contra la voluntad de Yahweh. Entonces, Abiatar fue malagradecido a David y se alió con un malo, con un perverso, que era Adonías y otro, Joab, que en un principio también fue fiel a David. Ahora, como número dos, nos debe de llamar la atención que Abiatar podía haber sido ejecutado. O sea, no había ningún inconveniente para ejecutarlo, a pesar de que fuera Sumo Cohen. Pero recordemos que la razón de peso aquí es la traición, la traición de Abiatar. Y eso hizo que se cortara la Kebuna, el sacerdocio, que él podía seguir continuando. Y entonces, por eso el Eterno, en la Tanaj, en el nuevo templo, los descendientes de Sadoc, más no de Abiatar, son los que ministraron en el milenio. Bueno, imagínate qué terrible es cuando alguien peca, arrastra a las generaciones futuras. No sé si me di a entender. ¿Sí? Entonces, anoten esto. Podría haber sido ejecutado por Salomón. Salomón lo pudo haber ejecutado ahí mismo. Porque Abiatar participó en la conspiración junto con Adonías y Joab. Bueno, aquí nosotros lo que encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 2, en el verso 26, era que lo perdona en cuanto a la muerte, pero lo desterra o destierra. ¿Por qué? Porque era un cohen que había llevado el arca. Anótenlo. Aquí está, pero anótenlo en sus apuntes. Y después van a ver qué bonito, tú puedes ministrar más almas. Él había llevado al arca. Entonces, él había fungido como sumo cohen durante la vida del rey David. En pocas palabras, llegó a tener el puesto más alto que todo cohen en un momento dado quisiera tener. O todo levita, es un decir. Los levitas son levitas, pero los juanín se encuentran aparte. Pero es el sueño más, por así decirlo, no por avaricia o codicia, sino porque es un privilegio servirle al Eterno. Mientras más, en un puesto más alto nos pone a cada uno de nosotros, allá igual, más responsabilidad tenemos. Entonces, aquí le falló a viatar a más no poder al Eterno. No tanto al rey David o al rey Salomón, sino al Eterno. Ahora, ¿por qué le perdona la vida acá el rey Salomón? Salomón, lo dice claro, anótenlo en sus apuntes, fue afligido a la par de David. O sea, sufrió junto con David. Y es que esos momentos sufrió junto con David. Me dicen cuando pueda continuar. Ahora, esos momentos de estar huyendo de Jerusalén, o sea, salir de Jerusalén, de Yehushalayim, para que Absalón no destruyera la ciudad, sino que se perseverara la ciudad de Yehushalayim, han de haber sido terribles. O sea, uno lo lee en la Tanaj y dice, bueno, sí, salieron, etcétera. Y después entró Absalón usurpando el puesto de rey, etcétera. Pero no ha de haber sido fácil en esos momentos de angustia, porque podían haber inclusive matado al rey David, es un ejemplo. Ya todo estaba predestinado, pero podía haber corrido mucha sangre. Entonces, aquí lo que está haciendo Salomón es recordar que sí pasó aflicciones con su papá, o sea, con el rey David, de Abiatar, y las pasó con fidelidad. Anota eso, o sea, hasta ese momento fue fiel. Y la fidelidad es algo mucho, muy especial. Ya lo hemos platicado mucho eso, amados. ¿De acuerdo? Ahora, no lo mató, pero lo destituyó del cargo. O sea, le quitó su cargo, anótenlo. No lo mató, pero lo destituyó por infiel. Lo destituyó del cargo de Sumo Cohen. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vemos aquí en la Tanakh? Lo obliga a vivir en Ananot. Ananot estaba a 4.8 kilómetros, prácticamente 5 kilómetros, no muy lejos, de Jerusalén. Ahora, quiero que vayamos al libro de Jeremías, en el capítulo 1 y en el verso 1. Jeremías 1.1. Jeremías 1.1. Siglos después de este acontecimiento, Jeremías nace ahí en Ananot. Como ya lo hemos estudiado en los profetas. Bendito es el abacadús. Cuando tengan Jeremías, Jeremías 1.1, me dicen un amén. Las palabras de Jeremías y Jodisías de los Juanín que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. A ver todos, amén. La palabra de Jeremías y Jeremías de los Juanín que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Ahora, hemos aprendido, mucha atención a lo que voy a decir. Hemos aprendido que mientras más mandamientos, más mitzvot cumplamos aquí en la tierra, es mejor. ¿Qué hubiera sido mejor? Uno, que Abiatar se hubiera arrepentido y lo hubiera matado. O, no contesten, destituirlo como sumo cohen. Yo les voy a decir esto. Lo menos grave hubiera sido que Abiatar se hubiera arrepentido y que lo hubieran matado. Pero destituirlo como sumo cohen es algo muy grave. Fue algo muy grave. Muchas personas pueden pensar lo contrario, decir, bueno, no, no lo mató y, bueno, ya fue desterrado hacia Ananot. Pero no, no, es que ya había maldad en su corazón. Entonces, a ver, tener la posición más alta, porque tú ya has estudiado con nosotros todo lo que hacía un sumo cohen, él prendía el incienso, hacía en Yom Kippur, el único que entraba una vez al año al lugar, Kadosh Kadoshim, etc. ¿Recuerdan todo eso? Entonces, tenía un papel, era un prototipo de Mashiach. Porque el sumo cohen, según leímos en la Torah, no tenía que tener un hueso roto. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? No tenía que tener hasta las cejas muy pobladas, tenía que tener la nariz recta, tenía que... ¡Uf! ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces, un prototipo de Mashiach. No Mashiach, Mashiach y Yashua. Pero lo peor fue lo segundo, que lo hubieran desterrado. Y quitado sobre todo del puesto, en primer lugar, de cohen. De sumo cohen. Bueno, ahora, el acto de Salomón, ahorita notan, el acto de Salomón, entonces, estaba cumpliendo, sin saberlo Salomón, la profecía que había caído sobre la línea de los cuanín que venían de Elí. Es decir, vamos a estudiar, a ver, vamos a ver primero en Samuel. Vamos a ver primero en Samuel. Vamos para allá. Primero en Samuel 2. El 30. ¿Sí? ¿Y es? ¿Se acuerdan de los hijos de Elí, Ovni y Fines? Sí. Ponían prostitutas ahí a la puerta del Mishkan, se robaban las ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho cuidado, mucho cuidado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo ello. Entonces, primero en Samuel 2.30. Dice, por tanto, Yahweh, el Elohim de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, o sea, para siempre. Más ahora, ha dicho Yahweh, nunca yo talaga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Todos el 30, por favor, o men. Todos el 30, por favor, o men. Ahora, estoy seguro, o sea, el rey Salomón era muy sabio, pero lógico, como humano, solamente Yahshua HaMashiach, quien es el Elohim, quien es divino, lógico, para que se entienda para los nuevecitos. No se le escapa nada a Yahshua, bendito es el Elohim. Pero a un humano, aunque tuviera mucha sabiduría como el rey Salomón, yo pienso, pienso, no sé si se le olvidó o no esta situación que había pasado con Elí. Pero Salomón, lo que estaba haciendo al destituir de Sumocó en Abiatar, es cumplir la profecía que estamos viendo acá. Dice en el verso 31, aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Todos el 31, por favor, o men. Verás tu casa humillada, mientras el Elohim colma de bienes a Israel, y en un tiempo habrá anciano en tu casa. Todos el 32, o men. Verás tu casa humillada, mientras el Elohim colma de bienes a Israel, y en un tiempo habrá anciano en tu casa. Bueno, tú dirás, bueno, aquí después mueren los hijos de Ovni y Fines, ¿recuerdas eso? Sí, y luego Elí muere desnucado, porque se cae de la silla cuando le dan el aviso, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de todo eso? Amén. Ahora, ahí no acabó, ahí no acabó la maldición, o sea, la maldición llegó, se cumplió pues la profecía hasta Abiatar. Ahora, Salomón, anótenlo, cumplió la fidelidad del Elohim a sus promesas. Salomón cumplió la fidelidad del Elohim a sus promesas, o a sus palabras, como guste exponerlo. ¿Vamos bien? Ahora, en un inicio de la administración yo dije que ser despedido por usurpación de funciones de persona, por abuso de confianza, pues ha de ser horrible eso. Es delito, pero en primer lugar es pecado, pero ser destituido de lo espiritual es tremendo. Las personas no se ponen a pensar eso, pero cuando alguien es destituido de un ministerio que tenga, eso es tremendo, trae consecuencias. Cuando una persona es expulsada por rebelde, pueden maldecirnos y decir, pero eso no es bueno, o sea, no va a traer nada bueno a su vida, porque de por sí la gente ya es rebelde. Entonces, mucho cuidado todos, empezando por todos, por mí, por todos los rohings, aquenín, ancianos, encargados de obra, hacer las cosas bien. Ahora, vemos entonces que Abiatar fue despedido, y no fue despedido como un cohen normal, digamos, sino como sumo cohen. Ahora, ¿por qué pasó esto con Abiatar? ¿Por qué pasó esto con Abiatar? Tiene que haber varias razones. ¿Tú recuerdas que al huir David de Shaul, Ahimelech era sumo cohen del santuario de Nof? ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, este cohen, sumo cohen, Ahimelech, ayudó dándole pan del santuario, del Mishkan, ¿sí? Y le dio la espada de Goliat. ¿Recuerda la película, pues? Está más fácil así, con la película. No, hay que leer la Tanaj, aleluya. Bueno, entonces, Ahimelech es el que da la espada. Ahora, estaba un chismoso ahí, Doej, o Doej, que está, eso lo grabé en el chisme y sus consecuencias. Entonces, Shaul se entera que Ahimelech, o Ahimelech, había ayudado a David y manda a matar a todos los cuanín. Mandó matar, fíjense muy bien, por favor, lo que estoy ministrando, amados. ¿Estás atento? Eso. Entonces, David va huyendo de quién? De Shaul. Bueno, ya hemos ministrado bastante sobre ello. Entonces, llega a Nof, N-O-V grande. ¿A dónde llega? Eso. Y Ahimelech, ¿quién? Era el sumo cohen. Le ayuda a David. ¿A quién ayudó? ¿Qué le dio? Pan y la espada de Goliat. Y ahí estaba Doej, y entonces él después da información a Shaul, que había ido David. Pero voy a hacer un paréntesis, porque puse lo del chisme y sus consecuencias. Porque ahí Doej dice un chisme. Le dice a Shaul que consultaron el urín y el tumín, y eso no es cierto. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ok. Entonces, cuando Shaul se entera, manda a matar a todos los cuanín y a todas sus familias. Y solo Aviatar huye. O sea, solo Aviatar escapa y alcanza a David. Y es aquí cuando le dijo a David, Shaul mató a todos los cuanín, etc. Entonces, David le dice, quédate conmigo. Si alguien busca mi vida, buscará la tuya. Conmigo estarás a salvo. Ya vamos hilando todo, ¿verdad? Bueno, porque hay nuevecitos, hay nuevecitos. Ahora, Aviatar, antes de huir, lo que hizo Aviatar, sí es importante, porque algo bueno hizo. Aviatar, antes de huir, pudo rescatar el efoth, anótalo, del Mishkan. Eso está en la Tanaj. Y el urín y el tumín. El urín y el tumín. Eso lo rescató Aviatar. Mataron a todos. Los soldados de Shaul mataron a todos. Pero Aviatar fue el único que escapó del infiel que estamos hablando. Y toma el efoth del Mishkan y el urín y el tumín. El urín y el tumín, para los nuevecitos, eran dos piedras. No se sabe hasta la fecha cómo actuaban. Pero se conocía la voluntad del Elohim. Anótalo, se conocía la voluntad del Elohim. Ahora, ¿puedo continuar? ¿Me dicen un omén? ¿Sí? Aleluya. ¿O estás cansado todavía por las fiestas? ¿Danzaste mucho? Ahorita vamos a proyectar un video que te va a interesar. Bueno, ahora. Aviatar usó el urín y el tumín para saber la voluntad del Elohim. Para saber si David debería perseguir a la banda de los amalecitas. Que habían devastado dos pueblos. Y llevar presos a niños, a mujeres, entre ellas a dos esposas de David. A Abigail y a Jinoam. Entonces, a ver. Llegan los amalecitas, atacan el campamento, se llevan a niños y a dos adultos y a dos esposas de David. Y ahí estaba Aviatar. Entonces, David consulta por medio del urín y el tumín, con el sumo cohen, ahora, por así decirlo, Aviatar. O Aviatar nada más. Y le dice, sí, persíguelos. Los vas a alcanzar. Y vas a triunfar. Fíjate cuántas cosas hizo bien un hombre. Pero al final falla. Que el Eterno nos guarde de fallarle. ¿Escuchaste? Yo me lo digo a mí mismo. Que el Eterno nos guarde. Prefiero primero que me quite la vida antes de fallarle. Y hablo en serio. Tú debías de hablar en serio también. No tener miedo. Ahora, él le dice a David, persíguelo y vas a triunfar. Vamos a 1 Samuel para que lo vean. 1 Samuel. La historia no es como un cuento. No, no. Es historia, pero se repite. La historia se repite. Hay un audio que le titulé, la historia se repite. ¿Sí? Vamos a 1 Samuel 30, verso 8. Fíjense, vamos ahí al 7, para que se le entienda mejor. ¿Sí? Bueno, tú encuentras en el verso 1, lo que acabo ya de yo de ministrar. Que los amalecitas llegan y se llevan a sus dos esposas y demás. Verso 7. ¿Lo tienen? Y dijo David al Coen Abiatar, hijo de Ajimelec. Yo te ruego que me acerques el Efod. Y Abiatar acercó el Efod a David. Y David consultó a Yahweh, diciendo, ¿Persiguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. A ver, todos, nada más el 8, por favor. Amén. Entonces, los iba a alcanzar e iba a libertar a los cautivos y así sucedió. Bendito es el Abacadós. O sea, un hombre utilizado en escaso de Abiatar para decirle al rey lo que tenía que hacer. Bendito es el Abacadós. Ahora, David después fue entronizado. O sea, subió al trono, por así decirlo. Abacadós, estableció su capital en Jerusalén. Una vez que muere en Ilgal Shaul, en la batalla. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Si nosotros nos imaginamos esas escenas, quedamos cortos, amados Sahim. Pero David fue entronizado y establece su capital en Jerusalén. Entonces, enseguida, enseguida lo primero que hizo es llevar el arca de la alianza hacia Yehushalayim. Porque no estaba en Yehushalayim. Y nombró a Abiatar y a Sadoc como sumos kuanim. O sea, como lo más alto, pues. Ahora, ellos, los dos, Sadoc y Abiatar, según ya lo leímos en un inicio, ellos se quedaron en la revuelta de Absalón. Ellos se quedaron ahí en la revuelta de Absalón. Ahora, la traición de Abiatar, para los que les guste ir anotando algunas ideas, la traición de Abiatar es porque se tenía que cumplir una profecía, pero él tuvo libre albedrío. Abiatar fue el último de los descendientes de Elí. Fue el último de los descendientes de Elí. Y entonces ya aparece en su lugar Sadoc. Solamente Sadoc. Y hasta la fecha, los descendientes de Sadoc enseñarán cómo se hacen las cosas en el milenio. Qué terrible maldición, ¿verdad? A ver, vamos otra vez a 1 Samuel 2, 30, para que lo leas, lo leamos todos y seamos conscientes de la posición en que ya nos puso Yahshua Mashiach. Nos puso, en primer lugar nos dio salvación, por su sangre bendita. Nos puso, dice en la Tanaj, Apocalipsis 1, 6, que nos hizo Reyes y Coanín. ¿Está? Anoten la cita, Apocalipsis 1, 6. Ahora, aquí vamos a leer 1 Samuel 2, 30. ¿Lo tienen? A ver, todos, yo les voy a leer también. Todos, todos vamos a leer. Por tanto, Yahweh, el Elohim de Israel, dice Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Mas ahora ha dicho, Yahweh, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora, esta parte yo la tengo subrayada con, bueno, con Marta, textos amarillo y también con plumón rojo. Yo honraré a los que me honran. Anótalo. Entonces, tú que viniste a las fiestas de tan lejos, que invertiste tus recursos que ganaste fuera de Shabbat, para venir a las fiestas, Él te va a honrar. Sobre todo si lo hiciste en santidad. Si alguien vino a las fiestas para jugar y etcétera, etcétera, pues no estuvo nada bien. Y yo te aconsejo que te arrepientes. Pero aquí dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora, vamos a analizar en sí lo que significa este tema, el ser despedido por infiel. Si tú perdieras el cargo que tienes ahora, otro lo ocupa. Si yo perdiera el cargo que yo tengo, o sea, la encomienda del Eterno, otro lo ocupa. Yo no le pienso fallar a Lava. No, en eso no vacilo. Nada, nada. Ni medio centímetro atrás, ni para tomar impulso. Nada. Pero si tú le fallas en lo que ya tienes, otro rápido toma tu lugar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué consejo te doy según la Tanakh? No pierdas lo que ya tienes, no pierdas lo que ya tienes, porque si lo pierdes, jamás lo vuelves a recuperar. Y maldices a tu heredad. Anótalo, aunque no te guste. Aleluya. Sí, anótalo, anótalo, anótalo. Anótalo, anótalo. Bendito el abacados. Amén. Jamás se vuelve a recuperar eso. Jamás. No maldigas a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos. No los maldigas. Sé fiel a Yahweh. Si eres fiel a Yahweh, no tienes por qué irte de la congregación. Pero si no, te irás. Si no haces conforme marca la bendita Torah, recuerda la administración del día miércoles. Que nosotros no debemos de filtrar, de colar el juicio de Elohim. No tenemos que quitarle ni que agregarle. No maldigan a su heredad. No te maldigas tú. ¿De acuerdo? Ahora, hay una plática, hay una administración que tengo en un folder que solamente se lo doy a los levitas. Y tú dirás, pero ¿cómo sabe usted quién es levita? Dice Yahshua, bendito Yahweh, que él levantaría el Mishkan caído de David. ¿Sí? ¿Está así? Él levantaría el... Entonces, al levantar Mishkan tienen que ser levitas, por fuerza. Hay gente que está en un ministerio por fuerza, o porque le gusta, o por fuerza, pero no es levita. Entonces, un levita es aquel que hace todo con amor, con entereza. Se hace un ministerio que se hace encender la menorá, cantar jaleel, las mesas de Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero quiero compartirles algo de ese tema. Miren, vamos a Ezequiel 39, Ezequiel 40, perdón. En Ezequiel 40, vamos para allá. Porque incumbe aquí a los Juanín, a los levitas. Y entonces, hay características de quien es muy probable que venga de la tribu de Leví. En Ezequiel 40, está el nuevo templo, ¿sí? Está el nuevo templo, dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Yahweh y me llevó allá. En visiones de Elohim me llevó a la tierra de Israel, porque estaban en cautiverio. Me puso sobre un monte muy alto, Monte de los Olivos, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Eso ya también lo ministré. Bueno, entonces, aquí está, no está dando referencias tanto de la Nueva Yehushalayim, porque algunas Biblias dicen mal, pero lo que yo les quiero llevar es esto, miren, es a esto. Vamos para Ezequiel 44. Entonces, los sacrificios de salvación ya no se van a hacer, lógico, porque Yahshua ya pagó el precio. ¿Aleluya? Los sacrificios de voto nazareato, o sea, votos de shalom, etcétera, los sacrificios de shalom, eso se van a volver a hacer, porque va a haber cocinas, y van a cocinar ahí los levitas, los cuanillas, ofrendas. ¡Aleluya! Eso no se va a acabar. A ver, no el sacrificio de la salvación es una vez y para siempre lo hizo Yahshua Mashiach. ¿Amén? Ezequiel 44, verso 15. ¿Sí? Fíjate cómo debería de decir si Aviatar hubiera sido fiel. ¿Sí tienen Ezequiel 44, 15? Más los cuanín levitas, hijos de Aviatar. No, ya no dice eso. Por todo lo que ya platicamos. Él se juntó con Joab y quisieron nombrar rey a Adonías, al medio hermano de Salomón, pero no le tocaba a él, le tocaba a Salomón. No por voluntad del rey David, sino por voluntad de Yahweh. Dice, más los cuanín levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del Mishkan, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Está hablando del milenio. Y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Yahweh el Adom. Y esto es el milenio. Anótenlo, por favor. ¿Aleluya? Ahora, un Kadosh. A ver, anótenlo, me espero tantito. Vale la pena, amados. Porque esto, esa es una plática que nada más le doy así a los levitas. Pero tú dirás, ¿pero cómo sabe usted quién es levita? Hay ciertas cosas que, bendito es el Abacadós, cómo trabaja Unaj, sobre todo el discernimiento de espíritus y la Kabodes para el Eterno. Ahora, a ver, un Kadosh, ¿qué dije? Un Kadosh sí puede discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo Kadosh. Pero uno que descendiera de Abiatar o Abiatar mismo, ya no porque viene contaminado todo. Fíjate qué tragedia. Ahora, explico. Por los méritos de Yahshua Mashiach, tú y yo estamos acá. Nuestros padres, ya los juzgó el Eterno, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos y demás. Pero por su inmensa rejamiento estamos acá. Nos ha dado una oportunidad, un privilegio. Yo te decía, exáltale como en las fiestas, porque es un privilegio estar en Shabbat. Pero se ve que todavía el pueblo no entiende. Pero es un privilegio porque es una fiesta. No necesitamos, sí necesitamos que vengan las fiestas grandotas. Pero para mí Shabbat es fiesta. Así lo marca. Es la primera fiesta en Bayekra 23. ¿Sí? Ahora, vamos ahí a Ezequiel 44, verso 23. ¿Sí? ¿Lo tienen? Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo que a dos y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. A ver todos, 23. ¿Y esos son los descendientes de Abiatar? No. Es Adoc. El Eterno es bueno y Él sabe por qué hace las cosas. Pero Él dijo que ni un varón, en 1 Samuel 2, 30, que ni un solo anciano, ni un varón ministraría ya de esa casa. Y se cumplió. Ahora, no podemos pelear con el Eterno. El Eterno es el Todopoderoso y Él decide. Ahora, tú vas a decidir. Pongan atención, amados, por favor. A veces hasta me jalo los pocos cabellos que tengo. Pongan atención. Tú vas a decidir si tú, que estás joven. No sabemos si también los viejos vamos a entrar al milenio. Aleluya. Pero tú vas a decidir si tú vas a entrar al milenio y servir a Yahshua con todo tu corazón. Tus hijos y tus nietos. O los maldices de una vez. Y entonces no nada más serías infiel tú, sino el Eterno va con todo. Por cuanto tú te olvidaste de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Está en Oshea. Estos temas son más importantes de lo que podemos imaginar. Porque depende la eternidad en primer lugar con Yahshua Mashiach. Depende lo que vamos a hacer con Yahshua. Bendito es su nombre en el milenio. Pero de ti depende. Si te maldices, maldices a tus hijos y maldices a tus nietos. Ahora, vamos por favor a Ezequiel 46. Va a haber cocinas en el nuevo templo. Y ese templo va a funcionar en el milenio. Aleluya. Entonces, cuando yo he tomado a los que tienen características totales de levitas. Y les he dado la plática. Empiezan a llorar. Porque hay algo más allá. Esto es espiritual más fuerte. Porque es muy seguro que ellos sirvan en el milenio. Y sus hijos y sus nietos. Fíjense cómo dice el verso 23. Bendito el Aba. Sí. Ezequiel 46.23. Y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa coserán la ofrenda del pueblo. Aleluya. A ver, ¿puedes leer el 24 o men? Y me dijo, y esas son las cocinas donde los servidores de la casa coserán la ofrenda del pueblo. Entonces, ¿va a haber sacrificios? Puedes ponerle ahí, ahí arribita, sacrificios de paz o de shalom. Sacrificios de shalom. Va a haber sacrificios de shalom. Y entonces, los kwanin van a ser encargados de hacer todo ese trabajo. Y de ti depende. Es que la gente es muy inesia y muy especial. Les decía yo que me han dicho que les falto el respeto. No les falto el respeto. Yo he dicho así. Es que la gente es muy tonta. Yo no dije los hermanos. Yo dije, la gente es muy tonta. Porque un hermano hace la voluntad del Aba. Y un agente no hace la voluntad del Aba. ¿Sí o no? La gente es muy tonta. De ti depende. Si eres hermano o eres gente. Así, goy. De los goyín, pues. Pero no. Tienes que tener conciencia de que si tú fallas, arrastras a tu descendencia. Y cuánta bendición les vas a cortar y te vas a cortar tú. Por eso, en esta congregación se habla tanto de santidad y de ser fieles al Aba. Ese es todo el tema. No es un tema largo. Pero es un tema que creo que nos tocó el corazón. No ser despedidos por infiel. En el banner que se hizo, están varios hombres así. No sé si lo vieron. ¿Quién vio el banner? Vamos a hacer más promoción del banner. ¿Ahorita lo tienes ahí? Para que lo vean. Bueno, entonces ahorita el video. El banner es, están varios hombres ahí y una mano gigante. O sea, sacando a un hombrecito así como diciendo, largo de aquí, quítate de aquí. No ser despedidos por infieles, amados. No ser despedidos. Este tema es corto, pero estoy seguro que tú lo vas a meditar y lo vas a llevar por obra. Porque es la palabra del Aba K2. No sé ustedes, llévate por ahí por favor, toda caballo. Sean fieles al Aba. Fieles, fieles al Aba. Fieles a la congregación donde tú te reúnes. Tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, cierra tu taná, cierra tus apuntes. Bendito es el Aba K2. Entonces, por lógica, por lógica, los que son levitas ahora, somos descendientes de Sadoc. Pues no, no, no le fallemos, no le fallemos, no podemos fallarle. Tenemos que seguir adelante. Y quiero que sepan, por ejemplo, a ver, déjenme ver si encuentro la cita rápido para enseñarles algo bien bonito. Entonces, eso te va a servir a ti para que, bendito el Aba K2, para que tú seas fiel con el Aba, nunca le falles, nunca le falles. Antes de hacer cualquier cosa, pide consejo. Si no sabes hacer las cosas, pide consejo. ¿De acuerdo? Bendito eres el Aba K2. Ok, busquen Lucas, perdón, abran su taná en Lucas, porque también hay descendientes mujeres. O sea, tenemos que entender eso. Los Juanín solamente varones. Pero mira qué hermosura, en Lucas 1, Gilel 1, por eso surgen de repente, o sea, por eso surgen varonzotes que empiezan a ministrar, no estoy hablando de mí, empiezan a ministrar fuerte. Porque tienen algo, a ver, tienen Lucas 1, y desde luego todo acabado eterno, dicen los varones. 5, dice, hubo en los, 1, 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un cohen llamado Zacarías, Zacarías, de la clase de Abías, eso ya lo ministré. Su mujer era de las hijas de Arón. ¿Sí? Y se llamaba Elizabeth. Es que hago la aclaración. Los levitas no se pueden casar, no se deben casar, no se pueden casar, no se deben casar con alguien que venga de otra tribu. Tiene que ser levita. Pero no tienen que ser familiares, cercanos, porque eso está prohibido en la Torá. Ese es el pecado de los cananitas. ¿Sí? Entonces, aquí por eso sale, ¿quién nació de la unión de ellos dos? Yohanan, Juan el Bautista, Yohanan Ben Sacariyahu. Qué tremendo, ¿verdad? Varón. Y después vamos a hablar más. Entonces, de este tipo de temas vamos a estar viendo cada ocho días en Shabbat, al inicio. Y nos va a servir a todos. Aleluya. Ahora, cierren Sutanach. ¿Es el banner o el video? El banner y después el video. Entonces, bajen la pantalla, por favor, amados Sajim. Bendito es Yahweh. Aleluya. Y hacerlo por obra, ¿de acuerdo? Aleluya. Vamos entonces a ver el banner. Toda Gavá, Vaca, Dush. Él es bueno, Él es muy bueno. Recuerden todo lo que platicamos. No vayas a cortarte la bendición tú y a tu descendencia, porque los pasas a traer a todos. Ese es el banner. A ver, apaguen las luces. Así se puso el banner. No ser despedidos por infiel. Miren, ahí está una mano y están sacando un tipejo ahí para afuera. Está de saco y corbata, entonces de una empresa. Pero aquí es lo espiritual. Fuera de acá, inútil. Pero, o sea, ahí, pues, en el banner. Pero en lo espiritual es más. Ahora, prendan tantito las luces. Ahora, relájense tantito. Pero sean Kadoshín. Sí, y no pasa nada. Y vas a bendecir a tus hijos y a tus nietos. Aleluya. Vamos a hacer una tefilah y ahorita vemos algo interesante. Así sentaditos. Abacadosh, toda Gavá por tu palabra. No queremos trasladir tu Torah. No queremos fallarte, bendito Abacadosh. Ni pasar, por así decirlo, a traer a nuestra descendencia. Queremos que sean bendecidas nuestra descendencia. Bastante te ofendimos anteriormente, Aba, antes de conocerte. Y toda Gavá por haber vuelto los ojos a nosotros. En el nombre de nuestro don Yashua Mashiach, bendecimos tu nombre. Y toda Gavá por bendecirnos. Y nosotros bendecimos a nuestra descendencia, Aba. Guardaremos la santidad en extremo. Beshena do Yashua Mashiach, toda Gavá. Omen. Ve Omen. Yashua Mashiach. 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 Yashua Mashiach.